en el detrás de la mañanera, perdón, hemos exhibido como el Instituto Nacional Electoral, particularmente el de Hidalgo, fomenta el moche y la corrupción. Lo que brinca, y a todas luces a todos nos brinca, es que justo acusan de austeridad al gobierno federal y dicen que por la austeridad no han podido ellos desempeñar el trabajo como quisieran, ¿no? Según el Instituto Nacional Electoral, el gobierno federal les redujo la bolsa que se les habría otorgado, que ellos habrían solicitado en el presupuesto del año pasado, y que cuando se aprueba la consulta popular, pues le pidieron al presidente o al gobierno federal mil quinientos millones de pesos para poder hacer la consulta popular, y el gobierno dijo que no, ¿no? Entonces, ahora, en tiempos de consulta, el INE está diciendo que no puede instalar todas las casillas, que solamente va a instalar, este, creo que son cincuenta mil, en vez de ciento sesenta y nueve mil, que se habían instalado en las elecciones del seis de junio, entonces solo pueden instalar cincuenta mil, y pues a ver, ahora sí que a quién le interese, a quien quiera participar, muévase, movilícese, y pues vaya, ¿no? Ahora sí que camine lo que andan caminando. Esto preocupa a quienes organizan, a quienes impulsan, y a quienes promueven la consulta popular, porque dicen, bueno, a ver, si de por sí en una elección hay gente que no sale a votar, porque no ubica su casilla, ahora imagínense reducir la cantidad de casillas, que obviamente va a promover que pocas personas se puedan movilizar, pero eso sumenle que el Instituto Nacional Electoral solamente destinó quince días para la difusión de la consulta. Entonces, aquí la pregunta, independientemente del resultado de la consulta popular, es simple y sencillo. ¿Qué vamos a hacer para promover la consulta popular? No, en Estados Unidos no pueden votar, eso es otra cosa lamentable, no se van a instalar ningún tipo de módulos para que desde el extranjero voten por la consulta popular. Entonces, se reducen las posibilidades de que gente informada participe en la consulta popular. Y se comenzó en redes sociales a promover que se empezaran a movilizar de diez en diez, ¿no? Que cada familia pues fuera llevando a sus participantes para promover la consulta. Preocupa, preocupa porque es un ejercicio inédito en el país, que no debería de ser inédito, pero lo es. Entonces, ante esta situación, pues, les pongo el panorama tal cual. El INE acusa a la austeridad de no poder hacer nada y que es culpa del presidente. Ellos tienen unos sueldazos, sueldos superiores a los del presidente de la república, son de los que se ampararon y promueven entre los funcionarios de abajo que le mochen la lana a los trabajadores eventuales, a los capacitadores electorales que quieren que participen también en la consulta aguas y quieren, ¿no? Les mochan la lana argumentando que pues es que no hay. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no de los sueldazos que ganan le sueltan la lana? ¿Por qué al que menos, por qué el que más responsabilidades tiene el día de las jornadas electorales? ¿Por qué esa persona es a la que se tienen que pasar a fregar? Y el asunto lo retrató el presidente López Obrador en una respuesta bastante larga en la que justamente dice que echar a la culpa a la austeridad ya es un deporte nacional. Resulta deporte nacional que todo es culpador de la austeridad, pero lo que en realidad está y sigue pasando y en el caso del INE sigue pasando, es que son los altos funcionarios los que mantienen los sueldos y eso sí, ellos no están dispuestos a cortarse esos sueldos, no están dispuestos a rebajarse ni medio centavo de esos sueldos, pero no pasa nada si le quitan la lana al que está hasta abajo. ¿Por qué? Porque nadie se va a dar cuenta en realidad. Entonces, vamos justamente a exhibir eso, vamos a escuchar primero lo que me dijo el presidente López Obrador, un poco de esta respuesta, es una respuesta larga, solo vamos a dejar un fragmento, fueron 25 minutos de respuesta. Entonces, vamos a dejar una parte solamente de esta respuesta, porque regresando, les voy a exhibir justo ese audio, un audio que tenemos de un supervisor, ese supervisor en Hidalgo, el supervisor del Instituto Nacional Electoral, que está pidiéndole en el momento en el que les explica y les pide a los capacitadores electorales que les caiga la lana. Pero eso no acaba ahí, porque justo me están informando que el Instituto Nacional Electoral, al menos este supervisor, en el estado de Hidalgo, lo repito, decidió que no le iban a dar dinero, dinero que se les tiene que pagar a los conserjes, y le dijo a los capacitadores que se mocharan ellos esa lana de los capacitadores. Pues no pasaba nada, ¿no? Al final, venga señor nuestro reino. Entonces, el INE, ¿desde dónde combate la corrupción? ¿Desde abajo, desde arriba o desde ningún lado? Vamos por partes, así que primero, escuchemos el audio, más bien veamos lo que nos dijo el presidente López Obrador, en la mañanera. Empieza Meme Yamel. Buenos días, señor presidente, buenos días. Meme Yamel de La México News y sin censura. Presidente, durante el proceso electoral, de hecho, ya el día de las elecciones, las últimas semanas más bien, retratamos y reportamos en el portal cómo es que el Instituto Nacional Nacional Electoral, al menos funcionarios en Hidalgo, le pidieron moche a capacitadores electorales. Les pidieron 500 pesos del dinero que el Instituto estaba destinando para transportar los paquetes electorales al terminar la jornada electoral. Esto lo reportamos, lo retratamos y en un inicio, lo que decían los funcionarios del Instituto es que era para medir la lealtad que tenían los capacitadores hacia el Instituto. Y después, les mencionaron que era para pagar una carpa, porque por la austeridad, por como el gobierno federal no les había podido entregar el dinero que habían solicitado, pues entonces no habían podido adquirir una carpa para el escrutinio. Eso se lo planteo, presidente, porque el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que justo por la austeridad no van a poder garantizar todas las casillas para la consulta popular. Entonces, el argumento es ese, las personas, los funcionarios estaban molestos, los capacitadores estaban molestos porque le estaban quitando dinero, los obligaron a firmar tal cual el dinero que recibieron completo, como si no les hubieran quitado absolutamente nada. Y todo el argumento fue ese, por la austeridad republicana. Entonces, le pregunto, presidente, para la consulta popular de este primero de agosto, si el gobierno federal va a darle ese dinero al Instituto para que garantice las casillas, se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante, o qué va a hacer el gobierno federal para apoyar con la difusión o apoyar con las cosas que el Instituto no va a hacer por la austeridad republicana. Bueno, ya es deporte nacional, echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes. Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía. Era un gobierno rico con pueblo pobre. Los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo. Sueldos elevadísimos. Ya hablamos ayer del avión presidencial, que no se puede vender porque es demasiado lujoso. Toda la parafernalia del poder, el estado mayor presidencial, 8 mil elementos para cuidar al presidente. presidente. Todas esas extravagancias pues terminaron y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte. Estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan. Antes, lo explicaba yo hace unos días, el gran negocio era el robo de los bienes nacionales por particulares. La transferencia, el traslado de bienes nacionales a particulares nacionales o extranjeros. Eso es la privatización. Busquen en el diccionario y privatizar es convertir lo público en privado. Durante todo el periodo neoliberal eso fue lo esencial. A eso se dedicaron. Y el presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte de ese presupuesto. repito, el gran negocio era el saquero. El pasar los bienes de todos los mexicanos a particulares. Pero, ¿podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo? No. También el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo. Entonces, el presupuesto se utilizaba para pagar sueldos elevadísimos, para colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia, una burocracia adorada, para sobornar a legisladores, para maicear a medios de comunicación, con honrosas excepciones, con el propósito de respaldar la política de saqueo. Entonces, no le quedaba nada al pueblo. El gobierno estaba ensimismado. Entonces, ahora todo el presupuesto, aún pagando servicio de deuda y la nómina, todo lo que se recauda y se puede liberar, se destina al pueblo. Entonces, como ya no hay esa mecánica de gobierno que había antes, pues por eso es el desconcierto. Y le echan la culpa a la austeridad, porque ya hemos hablado también de cómo para asimular de que se atendía al pueblo, creaban instituciones para todo. que para la protección al medio ambiente, que para la protección a personas con discapacidad, que para la protección de adultos mayores, pero puro aparato. un director general, con sus subdirectores, asesores, viáticos, al adulto mayor no le llegaba nada, usaban nada más su necesidad, traficaban con su necesidad para mantener los aparatos burocráticos. En todo. Con duplicidades. Hay cinco imprentas en el gobierno. Cinco. ¿Qué no puede haber una? Pues la va a haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Entonces, lo de la austeridad lo han utilizado con ese propósito. Desde luego, ya no hay viajes al extranjero. Ya no hay lujos en el gobierno. Y para la difusión. Ahora, dice el presidente, para la difusión, la difusión, pues el INE tiene tiempo, hay tiempos oficiales. Entonces, incluso dice, pues estamos, es el primero de agosto, pero también se compromete el presidente López Obrador a hablar de la consulta popular en la mañanera. Ahora, ojo, él advirtió algo. Antes nosotros pensábamos que él iba a votar por el no, porque él ha dicho en más de una ocasión que él no tiene, él no quiere hacer juicio, pero que debe mandar obedeciendo. Lo que hoy dijo el presidente López Obrador es que ni siquiera va a ir a votar. O sea, va a informar, le va a dar foco, lo va a visibilizar, va a hacer el debate, explicó por qué se puede someter a juicio a cada uno de los expresidentes contemplados en esa lista famosa de Sevillo, de Salinas a Enrique Peña Nieto, pero ya adelantó que él no va a ir ni siquiera a votar. Eso sí lo dijo. No va a ir ni siquiera a votar el presidente López Obrador en la consulta popular. Lo que sí va a hacer es difundir la información y se va a hacer desde desde la mañanera. Entonces, muchos me decían es que se alargó mucho. Sí, porque es el tema de la austeridad, no? La austeridad la han utilizado como esta arma de es que si esto está mal por la austeridad, es que está la austeridad, es que austeridad. ¿Por qué? Porque justamente lo que querían era seguir viviendo en un país de opulencia y de lujos cuando el pueblo, la más, la mitad del pueblo está muriendo de hambre. Entonces, esa es la parte importante de lo que dice el presidente López Obrador. Pero la otra parte que es justo la que vamos a complementar en este espacio es que se llama la falta de 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 la